¿Qué es el presidente de la nación? Esta definición política muestra la hilacha de quién es, de dónde viene y a dónde pretende ir. No él, sino sus políticas y el país, a dónde piensa llevar el destino del país. Veamos este material. Buenos días a todos. Qué lindo comenzar la semana rodeado de tanta energía joven, de entusiasmo, de esperanza. Y claramente si queremos conquistar el futuro hay que primero entenderlo. Y la mejor manera de entenderlo es abordarlo en conjunto. Por eso la primera cosa para destacar hoy es que estemos juntos el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, el Jefe de Gobierno y el sector privado, con IMS. Todos juntos diciendo, bueno, acá hay una oportunidad. Entonces focalicémonos. Pongamos nuestra capacidad en transformar la oportunidad en un hecho real. Y creo que en eso este sector es un sector que genera una enorme oportunidad. Nosotros tenemos otro programa en el Ministerio de Producción que es 110.000 programadores en 4 años. Estamos todos locos trabajando con eso porque no solo en la publicidad digital. En todos los campos vemos que tenemos enormes capacidades y enorme respeto mundial. La semana pasada recibí al número uno del JP Morgan Chase, la institución financiera más grande del mundo, que me dijo, triplicamos el capital pero abrimos un hub acá para darle servicio a todo el mundo y a ustedes le ganaron a Estados Unidos y 3 países más que estuvieron en la final interna nuestra. ¿Por qué? Por ustedes. Porque dicen acá hay gente realmente preparada. Pero todo el mundo está pensando lo mismo. Entonces necesitamos preparar más. Porque son 10, 12 multinacionales que ya he escuchado que vienen acá a radicarse y desde acá dar servicios a toda su red interna y externa. Y esto también se tiene que ampliar en estas mesas de diálogo que estamos estableciendo con todos los sectores. El sector empresario, el sector gremial. Porque de alguna manera la tecnología cruza todos los sectores. Entonces necesitamos que los gremios también se renueven. Que tengan la capacidad de repensarse. Y tal vez hay que pensar si los mismos dirigentes que han conducido los gremios en los últimos 20 y 30 años se están dando cuenta de esa necesidad. O tal vez ellos tienen que plantearse una renovación interna. Porque eso significa sentarse en la mesa y discutir todos los convenios laborales. De vuelta. Porque estamos en el siglo XXI. No podemos seguir aplicando convenios del siglo XX. Porque al aferrarnos a esos convenios, lo que hacemos es debilitar los puestos de trabajo que tenemos. Nosotros no los fortalecemos y no crecemos, sino que ponemos en peligro los que tenemos. Entonces siento que, como hablaba recién con unos jóvenes, que hoy el acceso al conocimiento es enorme. Y cuando tenemos actitudes generosas como IMS que dice, acá tengo estas plataformas, acceso gratuito, vengan, capacítense. Hay muchos jóvenes que responden. Hay muchos jóvenes que, de la mano del celular, jugando, entran en un proceso de capacitación acumulada que va a generar una enorme diferencia. Cuando habla de revisar los convenios colectivos, le voy a decir, Macri, mire, tanto usted como su padre, como los sectores a los cuales representa y de los cuales provienen, no es una cuestión del siglo XXI, del siglo XX. Pues ahí está la mentira. Ahí está la mentira. Le dicen, no puede ser que tengamos convenios colectivos de trabajo en los gremios del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI. Hay que revisar todo eso. ¿Saben cuál es el tema? Que durante el siglo XX, durante el siglo XX justamente, y aquí en la Argentina, a partir de lo que fue la aparición del peronismo como fenómeno político y social, el ascenso de los sectores del trabajo y las organizaciones sindicales en la disputa por la distribución de la riqueza, en la disputa de igual a igual con un Estado presente, un Estado que arbitraba, pero que saldaba a favor de los trabajadores y no de las patronales, los sectores de la oligarquía, los sectores concentrados de la economía, las patronales, vieron perder parte de su poder. Y eso sucedió en el siglo XX y esta misma gente ya protestaba en el siglo XX contra eso. A mediados del siglo XX decían, no, pero esto no puede ser, los convenios colectivos de trabajo, la ley de asociaciones profesionales, los gremios con tanto poder, paritarias, pero ¿cómo puede ser que suceda esto? Entonces es mentira lo que dice Macri, que porque estamos en el siglo XXI hay que revisar los convenios colectivos. Lo que no quieren son convenios colectivos, no se dejen engañar. Lo que quieren es destrozar las organizaciones sindicales, les molesta que los trabajadores estén organizados, independientemente de cuál es la calidad de los dirigentes sindicales. Los hay excelentes, los hay muy buenos, los hay buenos, regulares, malos y muy malos, pésimos, ladrones, mira, hay de todo en el mundo de la dirigencia sindical. Por eso es harina de otro costal. Eso dependerá de la fuerza y de la organización que se den los propios trabajadores en cada gremio para renovar a sus dirigencias. Lo que no se puede permitir es el avance de los sectores patronales contra las organizaciones sindicales. Todos los días compartiendo lo que son las informaciones de la destrucción de la industria. Todos los días les damos datos estadísticos de diversos actores, de diversas consultoras, no de una sola. Les damos datos del INDEC, de las consultoras que van apareciendo. Son todos negativos, son todos nefastos y todos apuntan justamente a la destrucción del empleo. ¿Por qué? Porque la idea que tiene Macri, la idea que tiene el liberalismo económico, la idea que tiene la derecha, que es la que gobierna la Argentina, es que el salario es un costo. Es un costo. ¿Es un costo para quién? Para el empresario, para el capitalista, para el que tiene el poder económico. Y para que ese empresario gane más plata, lo que hay que hacer es bajar el costo del salario, el gasto de salario. El gasto del salario implica no sólo la plata que uno se lleva en mano cuando está en blanco, sino también el aporte que hace ese empresario para el sistema social, de seguridad social, las jubilaciones y para el sistema de obra social. Todo eso quieren bajarlo. Si bajan el salario, bajan sus aportes. ¿Quién se lleva más plata? El empresario. ¿Cuál es la excusa, el pretexto? Que de ese modo vendrán inversiones. Lloverán las inversiones. Mentira. Mentira. Y la demostración más clara de que eso es una mentira es la apuesta a la patria financiera que hace el gobierno de Macri, como lo hizo la dictadura antiguamente, como se hizo muchas veces en la Argentina. Aumentar las tasas de interés, permitir que haya especulación financiera. No. Virtuosidad productiva. El avance es sobre los derechos tuyos. Es eso. Los derechos que el pueblo argentino fue construyendo a lo largo de los años y los años y los años con la lucha de muchísima gente. Nadie te regala un derecho cuando tiene poder. Hay que conquistarlo. Y acá el pueblo argentino lo conquistó a lo largo de los años. Gracias. de los años. Y acá el pueblo argentino